Martes, The Show con Ernesto Chabana. Tendremos la final del especial que puso a bailar a todo México. Y trajo de vuelta la fiebre de los 70. Y el regreso a la televisión nacional de Vivian Cepeda como jurado. Además, la música en vivo de Más de él. El Show, martes por la noche. Más contenido, más valores y más cultura. Por Canal 6. Chabana, continuamos. Este martes, la gran final de este certamen de baile. La mejor música de los 70 y 80. Este martes, una gran final donde estará Vivian Cepeda. Su regreso a la televisión, Vivian Cepeda. ¡Qué sabroso estás! ¡Otra vez, otra vez! ¡Qué sabroso estás, mi chabana! Muchas gracias. El regreso de Vivian Cepeda. Ahora sí, tengo los audios.